Mis dedos fríos y mi pelo que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú, de dónde sales tú, de dónde sales y me atacas De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme Contigo todo va bien, me fortaleces la fe, me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie, pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que es un mar azul De dónde sales tú, de dónde llegas y me atrapas De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme Si querer es aprender, seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos